Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales en todo el país. Hoy, martes 4 de junio, es el día internacional, el día mundial de la fertilidad. La fertilidad, nada más ni nada menos que la posibilidad de concebir a un hijo. Y de ese tema, fundamental, clave, central en la vida humana, vamos a hablar esta mañana. Vamos a hablar con una experta en reproducción humana, ginecóloga, la doctora Ana Capurro, que a su vez es presidenta de la Sociedad de Reproducción Humana de nuestro país. Doctora Ana Capurro, muy buenos días. Gracias por estar. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un día importante porque además en un ratito, a las 10, en el Ministerio de Salud Pública, es el lanzamiento de la primera semana de la fertilidad en el Uruguay. Exactamente, en un ratito no más, vamos a tener el honor, por primera vez, nuestra sociedad va a lanzar la primera semana de la fertilidad en el Uruguay. Es en realidad, o sea, la semana se va a desarrollar entre el 17 y el 21 de este mes, pero en realidad la campaña es una campaña que comienza hoy, una campaña de información, porque la ley, la ley misma de reproducción asistida en nuestro país nos mandata a educar, a informar y a prevenir de alguna manera la fertilidad de nuestras parejas, de nuestras mujeres. ¿Y usted entiende, doctora, que hay un profundo grado de desinformación? Hay un profundísimo grado de desinformación en nuestra población. Desinformación en cuanto a la ley en sí, en cuanto a los derechos que tienen las mujeres y las parejas, el alcance de la ley, los criterios de inclusión y de exclusión a los tratamientos de reproducción asistida, y además hay un enorme desconocimiento acerca de cómo se comporta la edad biológica de nuestras mujeres. Eso es fundamental y hemos insistido muchísimo, ¿no verdad, doctora? Y usted lo puede hablar con absoluta propiedad, que la edad ideal para procrear en la mujer es entre los 20 y los 30. Pero usted me decía algo antes del programa que quiero que lo reproduzca, porque es de enorme importancia. Usted me dijo, en Uruguay, en esta materia hay dos países. En Uruguay hay claramente dos países. Un país que se reproduce precozmente y tenemos los embarazos adolescentes. Y el otro país, que es la mitad de la población donde la mujer se reproduce tardíamente, porque primero intenta llevar a cabo sus logros personales y luego comienza a pensar en tener un hijo. Por lo tanto, ese hijo viene a edades más tardías y además se reproduce poco, porque difícilmente a la edad que empieza a tener hijos tenga más de uno o dos. Y eso nos lleva a ser un país envejecido, un país con una baja tasa de natalidad y una tasa de recambio muy baja también, prácticamente nula. Es tal cual lo que ha dicho usted, han bajado considerablemente los nacimientos en nuestro país, doctora. Yo me acuerdo que hace algunos años hablaba con su colega ilustre, el doctor Gerardo Bozano, y él me hablaba de 55.000 nacimientos al año. ¿Y hoy en cuántos estamos, doctora? Y hoy estamos, no tengo esa cifra exacta, pero no más de 30.000. Creo que algo más. Algo más, pero que es menos seguro. Muchísimo menos. Y obedece a varios factores. Varios factores. La tasa de infertilidad va aumentando en el mundo. Nosotros no somos ajenos al mundo. No tenemos datos estadísticos de nuestro país, pero sabemos que la infertilidad se ubica entre un 15 y un 20% de la población en edad de reproducirse. Es cierto. Entonces nosotros necesitamos informar. Necesitamos decirle a las mujeres que consulten, que consulten con una especialista en medicina reproductiva. Necesitamos que las mujeres sepan que una mujer que no tiene pareja, no tiene por qué salirla a buscar corriendo, que puede tener su proyecto de tener un hijo en solitario, por ejemplo, está cubierto por la ley, que las parejas femeninas también están cubiertas con la ley y que traten de reproducirse lo antes posible. Porque lamentablemente, luego de los 35 años, la tasa de embarazo va bajando progresivamente, año a año. Y a los 40 años es crítica. Por lo tanto, todos los días nos consultan mujeres sobre los 40 o cercano a los 40. Y tenemos dos problemas. Las pocas chances y, segundo, la falta de cobertura. Porque a los 40 años cae la cobertura en reproducción asistida en nuestro país. Y ahí ustedes piensan en alguna modificación, doctora, en plantearle a las autoridades. Sí. Creemos que luego de varios años de puesta en marcha de nuestra ley de reproducción asistida y la cobertura por el Fondo Nacional de Recursos, que ha sido muy buena, ha sido un antes y un después en nuestro país. Sí. Creemos que es hora de introducir algunos cambios. Y esos cambios pasan, son varios. Uno de ellos es el tema de la edad. Porque las consultas cercanas o sobre los 40 años cada vez son más. Y nosotros no podemos dejar de tener herramientas para darle a esas personas, a esas mujeres, a esas parejas, una solución. Si bien la tasa de fertilidad es baja a los 40, no es nula. No es nula. Entonces, y hay mujeres que están mejores que otras. Entonces, nosotros planteamos, ¿por qué no llevamos eso hasta los 42 años con óvulos propios? Siempre y cuando la mujer tenga una reserva ovárica adecuada. Claro, claro. Y eso lo podemos valorar. Claro. Y además tenemos la ovodonación, que es una herramienta excelente. Fantástica. Nos da unos resultados increíbles y hoy está prácticamente fuera de cobertura. Y nosotros decimos, ¿por qué no llevamos hasta los 45 años la edad para que las mujeres con ovodonación puedan cumplir su proyecto de ser madres? ¿Y hoy la edad está, doctora? Cumple 40 años y queda fuera de la cobertura. ¿Y ustedes piensan extenderla 5 años más? Pensamos estenderla 5 años más para darle cabida a todas estas mujeres que realmente quedan afuera de toda posibilidad. Y a propósito, tenemos una pregunta. Yo no sé si le va a dar una respuesta positiva o negativa a nuestra televidente, pero la consulta está y este es el consultorio virtual. Y Marcela le pregunta, doctora, esto. Dice, tengo 40 años y no tengo pareja. Hay muchas marcelas en esta situación. Me rehuso, ella quiere ser madre, a renunciar a la idea de ser madre. Y acá la gran pregunta, doctora. ¿Estoy a tiempo de congelar óvulos? Bueno, dos respuestas para ella. Una, la idea de congelar óvulos es algo que nosotros queremos implantar en la sociedad para prolongar la vida reproductiva de las mujeres cuando sus planes no son embarazarse hoy. Lamentablemente esto hay que hacerlo antes de los 35 años o hasta los 35 años. No se puede hacer después. Sí, se puede intentar. Unas mujeres tienen más chances que otras. Pero yo le diría, Marcela, a los 40 años, Marcela, ya no estás en posibilidades de congelar óvulos. Lo que tenés que hacer es tratar de ver si te podés embarazar. Y como puede ver, Marcela ya con 40 años queda fuera de la cobertura por el Fondo Nacional de Recursos. Exacto, exacto. Eso sí. Doctora Nakapurro, un millón de gracias. Por favor. Éxito en la semana de la fertilidad, éxito en la promoción, en informar a la población. Es lo que hacemos hace tantos años desde esta plataforma que es la tele, que es Desayunos. Por eso, felicitaciones por todo este trabajo. Y gracias a usted. Damos vuelta a la página y nos vamos.